Hola mamá. Te extrañé mucho. Ay mi preciosa, me alegro tanto de verte. Ay no. ¿Qué pasa? No me digas que él es tu novio y ellos mis nuevos hermanos. Sí, ¿por qué? Nada, solo digamos que con papá no la pasé del todo bien. ¿Qué pasó? No mucho, solo una desagradable madrastra y un horroroso hermanastra. No importa, me las arregle, pero bueno, tampoco que ellos serán como ellas. Espero. Presentense. Hola, yo soy Jason. Yo soy Mia. Hola, yo soy Millie. Qué linda eres Millie. Gracias. Eres igual de buena que mi Manny. Ah, qué bonita. Niños, vayan a conocerse mejor, nosotros vamos a preparar la cena. Bueno. Ven, vamos a jugar. Ja 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 ja. Pase. ¿Qué pasa Jason? Oye, ven, te enseñaré dónde dormirás. Ok. Ya vengo Millie. Bueno. Si quieres puedes dormir conmigo. Ah, ¿no tienes cama de abajo? Sí hay. Pero no te gustaría dormir conmigo. Bueno, la verdad es que me gustaría más dormir en la cama de abajo, gracias. Bueno. Niños, vengan a comer. Oh, ya vamos. ¿Quieres sentarte junto a mí? Ven Mia, siéntate aquí. Lo siento Jason, pero prefiero sentarme junto a Millie, si no te molesta. No, claro, adelante. Gracias. Oye, ¿quieres ver una película? Claro. ¿Qué quieres ver? No sé. Elige tú. M-M-M-M. ¿Quieres una de terror? Claro, no soy muy fanática de lo de terror, pero está bien. Huy su cabeza. M-M, espacio por favor. Ah, claro. Ok, ya deberíamos dormir. Pero todavía no terminamos la película. Estoy cansada. Pero por favor, no lo vuelvas a hacer. Bueno. Hola, mam. Hola, hija. Puedes ir a hacer las compras que ya no hay mucha comida. Yo iría, pero tengo mucho trabajo. Oh, no te preocupes. Jason y yo podemos ir. ¿Tienes dinero para pagar esto? Sí. Mamá me dio plata. Tome. Gracias. Oye, ¿qué te parece si somos novios en secreto, eh? No, gracias. ¿Por qué no? Si eres muy bonita. Sí, ya lo sabía, pero tú no lo debes decir. Ah, no. ¿Y por qué? Porque somos familia ahora, y ni siquiera me gustas. ¿En serio? Aléjate. Ya. Gracias. Vamos, nadie se enterará. Basta, no saldré nunca contigo, y menos si sigues insistiendo. Ah, mis ojos. Vuelves a hacerme eso y te irá peor. ¿Por qué? Lo siento por defenderme de personas como tú. Ya vamos a casa, tengo hambre. Vamos, idiota. Mamá, ya le, ¿qué? ¿Qué mierda? Hija, vete. Váyanse ahora. Mili. Emanito, mi aada. Corragan. No, no te podemos dejar. No. Papi, no. Rápido. Rápido, 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 rápido. Tenemos que ir con la policía. Rápido. Tómala. Ve con la policía ya. No, Jason. Hermanito, vuelve. Policía. Ayuda, por favor. Las manos arriba. Tranquilo, seguro está bien. Si niños, no se preocupen, se pondrá bien. No llores, Mili. Todo va a ir bien. ¿En serio? Lamento todo lo que te hice, no lo voy. Ya pueden verlo. Qué bien que despertaste. Papaya. Pensé que estabas muerto. Sí, papi. Mi amor, qué bueno que despertaste. Ya vengan a darme un abrazo. Los amo.